Por la localidad pasa una travesía un tanto peligrosa que de vez en cuando da algún que otro susto a sus vecinos en forma de atropellos o accidentes varios. Los más pequeños tienen la solución. Por aquí pasan muchos coches tanto por un lado como por otro y los niños están desprotegidos como veis no hay policía. ¿Hasta dónde queréis que llegue vuestra maqueta? Pues esta maqueta queremos que llegue al alentamiento de nuestro pueblo porque es una cosa que pasa de verdad en nuestro centro y queremos que pongan un radar o un semáforo para la seguridad de todos los alumnos y alumnos. Y atención a la siguiente historia. El colegio concretamente Cruz Valero de Fuente del Maestre. Los alumnos tienen un problema. El colegio está en la carretera de Zafra y hay mucho tráfico. Piden más seguridad para los pequeños. Los alumnos para solucionar este problema ellos mismos han creado un sistema y lo han recreado en una maqueta. Luego conoceremos este proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde? Ya nos hemos levantado. Sí, está bueno. Atendéis ahora porque seguro que este problema os es bastante cercano, bastante familiar. Nos marchamos hasta Fuente del Maestre. Allí el colegio Cruz Valero está ubicado justo en la travesía, justo en la carretera de Zafra. Hay mucho tráfico, tanto que pone en peligro la seguridad de los más pequeños, de los padres, de los abuelos, tanto a la llegada por la mañana como a la salida al mediodía. Y claro, los más pequeños han dicho basta ya, hay que ponerle la solución a esto. ¿Cuál ha sido? Como podéis apreciar, por aquí pasan muchos coches, tanto por un lado como por otro y los niños están desprotegidos. Como veis, no hay policía, el baden que hay es muy bajito, pasan a toda velocidad. No hay nada que los regulen. No tenemos vallas de seguridad en una parte, entonces lo que queremos reivindicar en este caso es la seguridad de nuestros hijos. Es un sitio de muchísimos pasos de coches. Muchísimo. Pasan camiones, autobuses, porque es la carretera principal que va a Zafra. Sobre todo a estas horas del colegio hay que tener muchísima vista, porque no porque sea el paso de peatones podemos pasar, tenemos que esperar a mirar primero y que se paren con seguridad, porque no hace muchos días, no aquí, pero en otros pasos de peatones, pues han caído a una señora. Es que hay que tener muchísima precaución, claro. La carretera es peligrosísima, ya ves que pasa la helera, no dejan de pasar coches por todos sitios y esto de cualquier niño se descuida y se van y es peligroso. Ya nos han contado los papás que tenéis un problema de seguridad para acceder al colegio, pero vosotros habéis tenido una idea. Sí, ya que aquí pasa muchas cosas a diario, muy rápido, pues hemos hecho un rato de tramos y todas esas ideas las hemos puesto en una maqueta. Esta maqueta está representada en nuestro colegio Céscruz Valero, un colegio de fuentes y maestres con tres plantas y como podéis ver es bastante grande. En esta maqueta también se puede observar el aparcamiento para la riqueza, algunos juegos de suelo populares, nuestro huerto escolar, muchos niños jugando y eso quiere decir que somos un colegio que fomenta el desarrollo sostenido. ¿Cuál ha sido vuestro diseño, vuestra solución? Pues mira, hemos diseñado dos radares de tramos y tres luces en cada lado de los pasos de peatones, debido a que esta travesía es la carretera que va a esta zafra, un tramo muy peligroso, ya que pasan muchos coches y nosotros tenemos un problema, es que en la entrada y salida de nuestro centro hay mucho tráfico. ¿Hasta dónde queréis que llegue vuestra maqueta? Pues esta maqueta queremos que llegue al alentamiento de nuestro pueblo, porque es una cosa que pasa de verdad en nuestro centro y queremos que pongan un radar o un semáforo para la seguridad de todos los alumnos y alumnos. ¿Para ver que vienes al colegio haces con un poquito de miedo? Sí, la verdad. La idea del funcionamiento es la siguiente, tenemos dos sensores de distancia, una entrada y otra de salida. La idea es que este coche cruce la carretera y si se pasa de la velocidad adecuada, que es 20 kilómetros por hora, en esa pantalla de ahí se pone la velocidad que va y si se pasa de la velocidad, que como ya hemos dicho antes, 20 kilómetros por hora, hace una multa y hace una foto al coche. Este proyecto de aprendizaje y servicio también se basa en luces alrededor del paso del peatón para que los peatones puedan pasar más seguros. Marta, ¿crees que vuestra idea es llegar a buen puerto? Eso es lo que todos esperamos, porque como pone mi colegio, lo único imposible es aquello que no intentas. Profesores muy contentos y orgullosos del trabajo que han hecho los pequeños. Por supuesto que sí, muy, muy orgullosas, porque han trabajado muchísimo este año dentro de este proyecto de aprendizaje y servicio. Han buscado realmente qué necesitamos en el centro, han buscado soluciones y han intentado llevarlas a cabo. Y muy contentos del trabajo, esperemos que dé sus resultados finales. ¡Necesitamos un radar ya! ¡Qué buena frase, eh! Lo único imposible es aquello que no intentas. Ahí tenemos ese gran ejemplo del más pequeño. Se suele decir que los niños tienen... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!